Estoy detectando un aroma muy llamativo Enchiladas tradicionales ¿Alcanzamos? Son tradicionales enchiladas calpenses Hacemos cambio de mandil, tú la ayudas siempre, pues ahora la voy a apoyar de un ratito ¿Enchilan las tortillas? ¿La pones y la dejas ir o no la sueltas? No la suelto La mitad La pasamos aquí lo que es el aceite Le ponemos más queso arriba Lo que es la papa con la zanahoria y el col Le ponemos la pieza de pollo o pieza de cecina Tiene que estar generoso esto ¿Listo? Exactamente ¿Quién dijo yo? Mmm No pica, pero tiene el saborcito del queso Y no necesita llevar más adentro más que el queso Que le da ese saborcito saladito Comer una enchilada con cecina Me va al pan tradicional Al anochecer Qué romántico, ¿no? Con un cielo azul Viendo la misión Viendo la misión Así Así es